¡Haz un alto en tu viaje, curiosa criatura del Señor! Soy Borondón de Irlanda y estas piedras, a través de la luz y el verbo, me han hablado. Aquí están sus marcas donde una segunda voz, más alta que todo, volvió a hablarme. Escucha todo lo que he aprendido orando. Hace tiempo hubo una guerra grande y trágica entre los herederos de los dioses de antes del diluvio. Rezo por esos ángeles rebeldes que lo fueron. ¡Gracias! 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 Hay una energía extraña